Las novedades del Taekwondo están en Simplemente Corrientes. Haciendo lo que nos gusta, Taekwondo. Y hoy, precisamente acá en el sindicato Lubi Fuerza de Corrientes, con una clase grupal, porque estamos reinaugurando esta filial. Acá tengo al instructor que me acompaña, el que dicta las clases, y también las autoridades del sindicato. ¿Con qué expectativas? Y bueno, todas las expectativas, con toda la fuerza. Comenzamos con un grupo numeroso de chicos. Y bueno, ahora estamos preparando para un próximo viaje a Brasil, justamente. Un viaje internacional, torneo internacional. ¿Cuántos alumnos viajan? Aproximadamente una delegación de 10 chicos de acá del sindicato Lubi Fuerza. ¿Qué días están acá en el sindicato y qué significa para ustedes tener también el segmento de Taekwondo? Bueno, ellos hacen clases dos veces en la semana. Este, nosotros siempre apoyamos el deporte, es un compañero de trabajo nuestro, y creo que sacar a la niñez de la calle es lo mejor que hay, lo mejor que están haciendo, y el sindicato siempre va a apoyar a esto. O sea, para eso estamos, para que los chicos estén bien custodiados de la calle, porque usted sabe lo que está pasando en la calle hoy. ¿Inclusivamente para hijos de afiliados o la gente ha llegado a este barrio puede acercarse a esta filial? No, no, es libre, es libre para él. Según el instructor, los chicos que a él se vienen a anotar pueden hacer a las clases. ¿Qué podemos decir a manera de cierre de esta nota? ¿Qué más acotar? Bueno, para nosotros, en principio, es una satisfacción tenerle a todos los profesores que están acá hoy acompañándonos, y anunciarla el inicio de la temporada acá también, dentro de nuestras instalaciones, ¿no es cierto?